Cirmantillo de su programa de Mujer a Mujer el lunes, es lunes y estamos muy contentos porque hoy es un programa especial, es la segunda parte, es la continuación del programa ¿Por qué seguimos repitiendo las historias de nuestros antepasados? Nayi, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Cirmantillo, muy bien, muy, ya sabes, con este traficito que hay aquí ahorita a esta hora, un poco estresada, pero ya llegando aquí, mira, respiré, me senté y ya, estoy muy bien. Estás más tranquila. Y muy contenta. Sí, muy contenta y sobre todo que hoy tenemos una gran invitada. Una gran invitada que estábamos ansiosos de tenerla nuevamente y yo frustrándote todo el día también, ¿verdad? Con todos mis percances que pasé el día de hoy. Pues cosas pasan, pero lo bueno es que todo tiene solución. Eso es lo que estábamos platicando con nuestra querida Pari Panidora, ¿cómo estás? Muy bien, Irma, gracias por la invitación. Gracias a ti por estar. La semana pasada tocamos un tema que decíamos, ¿dónde está Pari? ¿Dónde se quedó Pari? ¿Dónde quedó? De verdad que esos momentos donde quisiéramos clonarte. Y a ver si aparece, ¿no? Bueno, aquí estoy, aquí les puedo ayudar. ¿Cómo están, amigos de su programa de Mujer a Mujer? Sí, tenemos un programa hoy lunes porque el programa de Mujer a Mujer el miércoles no se va a llevar a cabo. Entonces, por eso decidimos hacerlo hoy lunes. Así que estamos muy contentos que nos acompañen. Desde ese momento les invitamos a que empiecen a compartir este programa. Recuerden, habíamos tenido a Fanny aproximadamente hace tres semanas, donde hablamos por qué se repiten las historias de nuestros antepasados y decidimos que necesitamos la continuación. Así que, Fanny, qué bueno que estás aquí. Qué bueno que ya te estamos teniendo más, ahora sí que más agendada. Ya está. Y yo agradecidísima, me encanta estar aquí con los tres. Juanita ya está, mira. Allá anda, con esta decoración que él pone. The one decor, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué te parece el set que nos hizo Juan? Siempre, siempre divino. Siempre tiene ese toque especial. Yo estoy enamorada, me lo voy a llevar para mi casa. ¿Y sabes también quiénes estamos enamorados de él? Todos los que tenemos eventos. Si usted tiene cualquier tipo de evento, bueno, comuníquese con Juan García al 602-487-2210. Él se encarga de hacerle todas las decoraciones que usted tenga, perdón, para sus fiestas, bodas, quinceañeras, eventos especiales, banquetes, eventos ejecutivos, donde ahora sí que la decoración tiene que estar ahí. Así es. Juan García, The One Decor. Así que, bueno, 487-2210 es el número a llamar y usted no se tiene que preocupar absolutamente de nada. Fanny, una semana muy acarreada para todos, como que ya el tráfico está de la locura. Yo creo que todo el mundo está regresando a esa normalidad que estábamos esperando. Ya la gente se ve más activa, muchas personas más en la calle, pero bueno, pues yo creo que ya también se cierra el año, Irma. Ya como que queremos sentir que por lo menos los últimos dos, tres meses hay movimiento, ¿no? ¿Y ya estás a...? Ya, ya estoy atendido. ¿Otra? Sí, ya estoy y presencial, algunas personas todavía está siendo por videoconferencia, dependiendo cómo se sienten de seguras. Pero bueno, estamos tomando nuestra distancia, estamos trabajando con todas las medidas de limpieza y de sanitización para la oficina. Pero sí, ya estamos. Ya estoy límite, ya estoy al 100. Oye, tenemos que constelar. Mucha gente no sabe lo que son las constelaciones. Bueno, para eso, lo único que tiene que hacer es llamar a Dora. A Dora. A Fanny. Te vamos a cambiar el nombre. No, pero mi apellido es Doran. Doran. Así que ya ibas para allá. Para allá iba para allá. A Fanny Doran, porque de verdad que este mundo de las constelaciones es apasionante. Yo creo que no tiene fin, ¿verdad? No, Irma. Lo que pasa es que es un camino donde no hay una ruta con un punto a llegar, sino es continuamente movimiento, continuamente cambio, continuamente transformación. Entender y, bueno, trabajar con nuestro árbol genealótico que para mucha gente es, yo me acuerdo, la primera vez que escuché esto, dije, ay no, yo que voy a andar buscando ahí atrás, ¿no? Ya, ya no tengo nada que ver ahí atrás. Pero cuando comprendí que si no veo atrás, no avanzo, no hay solución a lo que se presenta, lo que tenemos valga la redundancia en el presente y que va a dejar trastornos para el futuro, pues empecé a moverme en este lado. Constelaciones. Mucha gente tiene, Irma, una gran duda. Si tú escuchas constelaciones familiares, te puede llevar tu imaginación hacia muchos puntos. Muchas veces me he encontrado con la situación de que hay gente que dice, bueno, ¿y qué vamos a hablar de los horóscopos, de la alineación de las estrellas? No, nada de eso. Eso es otro ámbito, esa es otra zona y hay otros especialistas en eso. Yo a lo que me dedico específicamente es a una terapia transgeneracional, o sea, que va a mostrarte los eventos que están atrás, Irma, y que ahora, inconscientemente y basados en amores ciegos, te llevan a repetir historias que ya sucedieron. Y hasta que tú no miras, esta es la palabra, hasta que tú no eres capaz de mirar con amor lo que ya sucedió y lo que fue en tu historia, no puedes avanzar. Y como se los dije en el programa pasado, ahora ya no vamos a ir a eso, pero cabe mencionar que el orden empieza desde mamá y papá. La gente me dice, no, 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 a mí no me habla de mi padre. Pues entonces no hablamos de tu éxito. A mí no me menciona mi mamá. Pues entonces no hablamos de tu abundancia. Porque ese es el primer movimiento en el que estamos enlazados fuertemente. Entonces entender a mamá y a papá es entender nuestro éxito y entender nuestra abundancia. Qué apasionante y de verdad qué interesante todo esto que tiene que ver con el mundo de las constelaciones. Dijiste algo, mencionaste algo donde dices, ¿qué me voy a andar metiendo yo a investigar en mi pasado? Hay mucha gente que nos está viendo en estos momentos, Fanny, que realmente tienen ese miedo, ese temor a ver, a escarbarle y a darse cuenta de, oh, mejor no lo hubiera ni tocado. Pero es bien importante, como dices tú, para aprender, para seguir con esta vida y llevar a lo mejor una vida mejor. Aprender también un poquito más sobre las constelaciones. A mí en lo personal me ha ayudado mucho. Y has ayudado una cantidad increíble de personas, Fanny, a las que yo conozco. Hemos mandado muchísima gente a Mariposa Monarca. Y lo vamos a seguir haciendo. Las personas que vienen al programa de mujer, nosotros tenemos mucho cuidado. Y con Fanny de verdad que es una de las personas que nosotros recomendamos. Si usted tiene cualquier asunto. Ella, primero que nada, es una psicóloga profesional. Así es. Entonces, hablando desde ese ámbito, Fanny, no nada más estar lidiando usted con una persona que no tiene sus estudios bien establecidos. Pero lo de las constelaciones es fascinante, Fanny. El programa pasado habíamos hablado sobre mamá y papá. Y todavía, a pesar de que seguimos hablando programa con programa contigo sobre esto, todavía no está bien en claro cómo es la fusión de mamá y cuál edad de papá. Entonces, por nosotros, adelante, este es tu programa y tú desgránalo desde donde tú quieras. Fíjate que la información en la que fluyo en este momento para todos ustedes es entender que quien no está agradecido con la vida no va a obtener nada. Y mamá y papá son el portal para la vida. De ahí empezamos. Ahí empieza. ¿Qué pasa? Va más atrás, ¿no? La mirada es mucho más profunda y muy antigua. Pero lo primero, el portal de inicio que da el esperma y el óvulo están en papá y mamá. Y ese sí que papá y mamá se dice, no importa cuál sea la circunstancia, pero ese sí entre me voy contigo porque no tengo otra cosa que hacer o porque estoy enojada con mi familia y este es el primero que pasó y me voy contigo. O me caso con ella porque sentí abandono en mi infancia y yo necesito una mujer que me cuide. No importa cuál es la circunstancia porque mucha gente me dice, Irma, es que es muy triste lo que le voy a decir, pero a mí mis papás no me esperaban. Ah, le digo bienvenida al planeta Tierra. Al 90% de la población no nos esperaban. Sí, muchos de nosotros fuimos como que, ay no, pues es imposible, ya viene de nuevo otro. O, híjole, pensamos que nada más había sido una noche o simplemente no esperábamos. Tengo casos, Irma, de personas que ya operadas, que ya les hicieron corte de trompas y demás y de repente sale del brazo. Se formó una pequeña callosidad y por ahí pasa el esperma. Y esa es la maravilla de la vida. ¿Cómo le llamas tú en el mundo de las constelaciones a esa magia, a ese ser que nace cuando ya la mujer ya estuvo operada, el marido no puede tener hijos y nace un bebé? Y viene un bebé. Lo que Bergeringer descubre es que la vida pide vida. Y entonces se abren todos los portales, como sea, pero que siga este flujo interminable de conservar esta especie. Yo le digo a la gente que la vida, porque hay gente que me dice, esta vida como es cruel, y hay gente que me dice, ay, la vida tan maravillosa, la vida no es ni buena ni mala, solo es vida. Y hay que vivirla, hay que vivirla bajo las mejores condiciones posibles. Yo pienso, Irma, en lo muy personal, a mi edad, ya casi tocando el sexto piso, les digo que para mí ahora que puedo entender desde mi corazón lo valioso e importante que es la energía de papá y mamá, no importa cuál fue la circunstancia, su energía, su portal, su permiso para que llegáramos, porque si papá y mamá no tienen esa noche, o esa mañana, o ese rapidín, o ese grandote, como digo yo, pero yo les digo, yo a mí no me hicieron en un rapidín, yo tardaron su tiempo, para hacer esto se llevaron su tiempo, claro. Dieron vueltas para un lado, para el otro, felices, ¿no? Bueno, este movimiento, Irma, necesita ser agradecido. Las personas en este instante, en este siglo XXI, en este tiempo de tanta tecnología, de pandemias, de tantas cosas que de repente decimos, en qué lugar estoy parado, bueno, pues nos vuelve a llevar a lo inicial, agradecer, Irma, reconocer. Y cuando tú agradeces y tomas lo que de tus padres vienen, para ti está abierto todo, Irma. Todo lo que tú quieras lograr y alcanzar está en tus manos. Y vamos a repetir nuevamente, Fanny, la parte de mamá. Si tú no estás bien con mamá. Tu lado izquierdo, Irma, físicamente hablando, representa a la madre. Madre. Y el lado derecho representa al padre. Cuando yo no tengo un orden con esta figura masculina, pues obviamente mi éxito no está ahí. Muchas personas me dicen, pues yo soy muy exitosa y tengo mucho dinero. Pero estás aquí en mi consulta. Sí, pero es que con las parejas no fluyo. Pues ¿dónde está tu éxito? O sea, el éxito no nada más es el dinero. Son muchas cosas. Son muchas cosas. Y la abundancia no nada más es el dinero. Es un cúmulo de cosas. Cuando alguien viene y me dice, es que yo tengo mucho, mucho dinero. Pero sí, pero tienes enfermedades una tras otra. Eso no es abundancia. Y vamos a ver qué te tiene tan alejado de esa palabra que debería, debería de dominar al mundo, que es gracias. Gracias por todo, Irma. Tal como funciona, tal como surge, es perfecto, Irma. Explícanos la importancia del ser agradecidos. Mira, Irma, primero es la palabra clave y el nivel de vibración que el universo entiende. Porque nosotros hemos aprendido de formas diferentes, no voy a decir si buenas o malas, simplemente esas formas ya entendimos que no eran, que no funcionaban así. El universo entiende a través de tu nivel vibratorio. Cuando tú estás en agradecimiento, estás feliz. Porque si ahorita no tienes... ¿Tengo que sentirlo? Sí, Irma, sí. No nada más puede ser de dientes para afuera. Si tú ahorita eres feliz con lo que tienes, con tu casa, con el automóvil que tienes, con tus hijos, con tu pareja, el universo entiende esa alegría y dice, ok, está lista para recibir. Dale más. Más. Dale más. Pero si tu vibración es carencia, reclamo, enojo, el universo entiende que eso es lo que quieres y viene más de eso. Entonces te quita. Y pues te pone en la misma posición para poder seguir diciendo que no tienes. Porque te digo, no es ni bueno ni malo, solo recibes lo que atraes. Y yo creo que sí, yo creo que yo siempre lo he dicho también y me gusta mucho mencionarlo. Para todos ustedes que se acaban de unir a nuestra conversación, Pani Doran, psicóloga de profesión, de mariposa monarca, de verdad que este mundo de las constelaciones es fascinante. Y todo también lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros pedimos y sentimos es bien importante. Sí. Mira, Irma, lo único que el universo pide es congruencia. Entre lo que piensas, sientes, obviamente empezaremos por lo que sientes, piensas y haces. Todo tiene que ir en congruencia para que todo fluya de manera correcta. Yo no puedo decir que estoy feliz con la vida si por un lado estoy odiando a quien me trajo al mundo. O estoy en pleito mortal con uno de mis hermanos. Sí, ¿verdad? Claro, ¿no? ¿Dónde está la congruencia de tu felicidad? No puedes vivir separada. Y no significa que convivas, que estés ahí en la sala. Porque hay mucha gente que me dice, bueno, ¿y cómo convivo si tenemos un hermano? Vamos a poner el ejemplo. Un hermano que es alcohólico, que usa drogas, que siempre que le damos oportunidades hace una de las suyas. Y yo entiendo que tú me digas, no puedo estar en esta cercanía con él porque él tiene esto y reacciona agresivo y demás. Sí, ok. Puedes tener la distancia, pero no puedes excluirlo. En tu corazón debe haber un lugar de mucho amor para él. Bastante es como te está cargando. Es un peso tremendo. Irma, basta. Y me gustaría, a veces digo, bueno, ¿cómo no está aquí la gente sentada mirando desde el ángulo que yo veo? El dolor que hay en un alcohólico, el dolor que hay en un adicto. ¿Qué se ve, Fanny? ¿Qué se ve desde ese ángulo en este tipo de seres humanos? Se ve tristeza, se ve pérdida, se ven amores ciegos honrando al que ya fue excluido. Y yo repito por amor a aquel para que a ver si en este movimiento ya somos excluidos. Entonces yo no los veo como personas que vienen a hacerte daño, lastimarte o que se afanan en el grupo, en la tribu, en la familia, a herir. Y simplemente les tocó una parte de esa historia que no está resuelta. Cuando llegamos al mundo yo me imagino a todos formaditos como hermanos diciendo, yo me hago cargo del problema del alcoholismo, yo me hago cargo de los incestos, yo me hago cargo de las violaciones, yo me hago cargo de la rabia, yo de las enfermedades. Entonces cuando todo eso no está resuelto, alguien lo tiene que resolver. Entonces cuando tenemos a alguien en la familia viviendo esta historia, tenemos que ser mucho más empáticos y entender, y mira Irma, cuando alguien con una adicción o con un conflicto de este tipo puede mirar atrás, honrar al que ya vivió y es reconocido e incluido, automáticamente Irma paga la situación. Mira ahorita estoy trabajando un caso muy especial, no puedo decir nombre ni nada, pero le pedí si yo podía hablar un poco de su tema. Este chico, bueno, muy adicto a algunas cosas y bueno, con el riesgo de poner en peligro su relación, todo, todo. Tú sabes que una persona con adicciones pone en riesgo todo. Ni siquiera hizo una constelación, él vino a un grupo donde había una constelación y curiosamente las personas que iban a constelar a un hijo adicto lo eligen a él, sin saber, porque ese muchacho jamás había estado aquí. Que no es casualidad. No es casualidad, así será. Él hace un trabajo, Irma, y me dice, ¿cómo puede ser que yo lleve ya tantos meses sin ni siquiera regresar a la droga cuando yo no me podía separar de ella? Pero lo que él vivió, su alma vivió en ese momento, le dio la oportunidad de mirar a los anteriores. Y con eso, Irma, con eso. Muchas veces la gente me dice, es que eso es mágico. Y estás diciendo que esto puede también ayudar a mover tu sistema y también empezar tú a darte cuenta de realmente lo que hay atrás. Así es, porque una adicción, una enfermedad, Irma, las pérdidas económicas, la repetición de parejas, todo esto, Irma, está relacionado con secretos. Es una rastadura de muebles. Sí, como que duele. Como que dolía. Pero no importa, se puede arreglar. Esas heridas se pueden arreglar. Lo importante es, ¿qué te está enseñando? ¿Por qué yo estoy repitiendo este patrón continuamente? ¿Por qué salgo de una enfermedad y ya estoy en otra? ¿Por qué tenía esto y ahora tengo este síntoma? ¿Por qué no puedo ver la salud claramente? ¿O por qué repito los mismos patrones en las parejas? ¿Por qué repito el maltrato o los abandonos? ¿O por qué no me encuentro y no logro hacer nada lleno de talentos o lleno de cualidades? ¿Por qué? Porque estás atorado atrás. Y puede estar enlazado con un secreto. Por eso, Irma, mucha gente tiene miedo de ir atrás. Porque atrás lo que hay son secretos y exclusiones. Pero cuando tú miras un secreto con respeto, el que haya sido, Irma, puede ser hasta un asesinato dentro de la familia, entre parientes. Cuando tú miras el abandono, cuando tú miras la violencia, todo lo que sucedió ahí, lo respetas y lo agradeces. Entonces, le estás dejando en ese momento a esa historia, ese lugar y tú estás libre para ir a tu destino. Eso me gustó mucho. Y voy a regresar contigo porque esto se pone fascinante. De verdad que yo me puedo pasar las horas con pletitas, sin respirar, hablando con nuestra psicóloga Fanny Doran. Amigos, este es su programa de Mujer a Mujer, un programa especial el lunes con nuestra psicóloga favorita. Si usted tiene alguna pregunta para ella, bueno, este es el momento para hacerlo. Estamos en vivo desde The One Decor. Si usted tiene cualquier tipo de evento, bueno, lo único que tiene que hacer es llamar a nuestro diseñador exclusivo, a Juan García de The One Decor, 602-487-2210. También queremos invitarlos, Naya, a todos ustedes a que se empiecen a enlazar con nosotros y que nos dejen su correo electrónico al www.martayamas.com. Bueno, ahí hagan el enlace, ahí van a encontrar muchísima información. Déjenos su correo electrónico. Queremos enviarles información muy importante de todo lo que está sucediendo, no solamente la vida de ella, sino también la información muy valiosa que está sucediendo a nivel estatal y a nivel nacional. Naya, ¿cómo estamos por allá con los mensajes con nuestra audiencia? Bueno, a lo que estaba comentando Fanny Doran, hay una persona que dice que, ¿qué pasa cuando un familiar es el que revela el secreto de otro ser familiar? Ok, bueno, normalmente hay quien descubre y hace la revelación y, bueno, pues puede entrar un caos en la familia mientras se ve esa historia, ese secreto, pero está liberando al árbol. Ahora, ¿es necesario decírselo a todas las personas? Cuando tú lo miras, tú lo observas y lo honras, automáticamente está acomodado en el alma de todos. Tú no necesitas ir de puerta en puerta diciéndole a todo el mundo, ¿sabes qué? Descubrí los abortos de mi abuela. O ¿sabes qué? Descubrí la infidelidad de mi padre o de mi madre. O descubrí el incesto entre mi padre y mi hermana. O sea, no tienes que ir a hacer eso. Lo que tienes es tomar esa historia, colocarla en tu corazón, soltar tus juicios, estar listo para avanzar. Porque lo que te bloquea es todo lo que enjuicias. Y algo que sucede muy importante a mí en lo personal me sucedió cuando empecé también a apoyar todo este movimiento y hacer mis propias constelaciones, se te van olvidando las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso, Fanny? Ya, ya. Lo que se tenía que haber visto, se vio. Es como una maravillosa pintura. La miraste, la disfrutaste, la volviste, la vuelve. Ya, quizás no vuelvas a recordar esa pintura. Es el momento de ese momento de éxtasis, de mirar, de ver, de disfrutarlo, de sentirlo. Y después, ya ahí quedó. Está bueno. Ya, ya no hay más. Ahora vas a la siguiente pintura. Pero ¿cómo se le puede respetar a una persona que reveló el secreto de alguien más que no quería que se supiera? Es que aquí hay un punto. Yo, yo entendí que la persona estaba hablando algo para el bien de la familia, pero si alguien reveló un secreto con la intención de. ¿De hacer daño? No. ¿De chingar? O sea, ahí agregamos un enredo más al ángulo. Ajá. Es divina. Exacto. La palabra es perfecta a mí. Es fabricando. A mí me gustó. Me recordaste el D.F. Sí. ¿Cómo fue nadie? ¿Cómo fue? Me perdí. Bueno, es que hay personas que solamente revelan secretos con el afán de chingar a la otra persona. De molestarla, de joderla, de hacerle algún daño. Hacer daño. La palabra que quieran o sea, ¿no? Exactamente. Curiosamente, sin saberlo la persona, a pesar del daño, está siendo libre. Porque solo la verdad te hace libre. No debemos, ni tenemos el derecho de abrir la historia de nadie. De nadie. Yo puedo ir a una constelación y puedo mirar ahí, a lo mejor, los abortos de mi hermana. Pero yo no tengo derecho a ir y decirle a mi hermana, ay, yo ya estoy clara de que tú, mira, tan mojigate, tan buena que te vayas para... No. Es su historia. Lo único que hago es inclinarme con amor ante su dolor y sus decisiones. Porque todo en esta vida tiene un precio. Todo lo que elegimos, hacemos y dejamos de hacer, va a tener un precio. Y eso que mencionaba Naya anteriormente me da la oportunidad de preguntarte, Fanny, cuando un hermano o una hermana está siempre hablando mal del hermano o de la hermana, con el fin de ponerlo en mal con la gente, ¿cómo daña eso también el vínculo, no solo familiar, sino también posiblemente esa vida antepasada? Eso ya pasó. Eso ya pasó atrás y aparece alguien peleando con la representación de lo que no se arregló. Porque se ve mucho en las familias. Sí. Pero está peleando con la representación de lo que no se arregló. Irma, cuando hay un hermano lastimado, hablando mal de otros, nos está diciendo que ese hermano se quedó en un interior lastimado. Y que quizás y probablemente en ese niño está que a ti te vieron más tus padres, que miraron un poco más tu capacidad, que observaron más en ti, que tampoco es porque papá y mamá elijan hijos. Porque hay gente que me dice, no, claro que sí, aquí hay preferidos. Escúchame bien, no hay preferidos, lo tengo claro. Cuando a un padre le dicen, te mató a este hijo, te mató a este padre, no puede elegir entre los hijos. Lo que sucede es que hay empatías, Irma. Hacemos alianzas y empatías con ciertos hijos. Puede ser porque nuestros caracteres, que normalmente lo que yo veo es que cuando eres igual, chocas, ¿sí? Porque te estás viendo. Porque ese hijo, exactamente, le digo, muchas veces le digo a Kike, que me dan ganas de sacarme los ojitos yo sola. Y me dice, ríe, me dice, ¿por qué mamá? Porque pues tú, aquí está un panito enfrente de mí enseñándome. Eso es igualito. Reaccionamos igual. Nuestras emociones se mueven de esa manera. Entonces le digo, tú eres mi gran confrontador. Tú me estás enseñando y a través de él, yo mío, ¿qué pasa conmigo? ¿Sí? Y a veces no estoy, por ejemplo, mamá, ¿estás enojada conmigo? No, mi amor, ¿cómo estará enojada? Estoy enojada con lo que estoy viendo que yo no he resuelto. Pero, Fanny, háblale a toda esta gente que nos está viendo y que yo sé que muchos de ellos ahorita en estos momentos están pasando por esa situación de vidas no, de situaciones no arregladas, donde posiblemente también vivieron esa niñez y siguen sufriendo por dentro. Y siguen sufriendo de la manera tan triste donde, obviamente, lo hacen con los hermanos. Así es. Y nada más con los hermanos, mira, Irma, la primera escuela, la más importante para ir a la vida y cómo te vas a relacionar afuera en el trabajo, con amistades y demás, inicia en tu relación con tus hermanos. Ellos, la primera escuela, ¿cómo negocias? ¿Te pegas, te quitas, te perdonas, te abrazas, te insultas, te al rato perdóname o no me perdonas o te quito otra cosa o tú me hiciste? Esa forma es con la que nosotros vamos aprendiendo. Nos da fortaleza, nos enseña cómo ir a negociar afuera. Y si tenemos esos padres que, bueno, tuvieron la oportunidad de aprender un poco más, nos enseñan a no resolverlo papá y mamá por nosotros, sino nos enseñan a nosotros como hermanos a negociar. Claro, con las reglas que papá y mamá deberían de poner en una relación de hermanos. No se pueden tocar. Eso está prohibido en esta casa. Tú no le tocas un pelo a tu hermano ni tú le tocas un pelo a tu hermano. Aquí no se permiten insultos ni se permiten apodos. Pero ahora sí. Nosotros faltamos todas las reglas entonces en mi casa. Éramos diez, imagínate. Ay, tú crees, mi vida, imagínate tu mamá, corazón, o lavaba, planchaba, cocinaba. No, de verdad, yo a mi mamá la quiero poner al trono. Sí. La quiero poner en un trono, de verdad. Sí, porque diez, once. Bueno, yo tengo dos y se me hacía una multitud. No me quiero imaginar quién tiene tres, cuatro, cinco. Y de ahí ya ni le bajo, ¿verdad? Pero lo que lleva a esto es que como padres necesitamos poner reglas, sobre todo por el tiempo que estamos viviendo. Y dos, Irma, las propias reglas van a surgir a través de negociar porque hay que sobrevivir. Hay que sobrevivir. Ajá, y esa sobrevivencia te lleva a negociar. Eso es más que nada. Entre hermanos, yo siempre les he dicho que no hay un vínculo más fuerte. No lo hay, Irma. A nivel biológico, a nivel emocional, no hay un vínculo más fuerte que el de hermanos. Entre hermanos podemos ser hasta el 95, no, perdón, 98.5 compatibles con un hermano. Por eso cuando se va a hacer un trasplante de médula ósea, los médicos solo buscan a los hermanos y a las hermanas. Porque ahí está la posibilidad. Por las posibilidades de que sea más. Totalmente. Yo lo viví en el caso de Chris y su hermana, Sherry, fue 98.99. Casi. Casi idéntico. Lo único era que uno era mujer y el otro era hombre. Pero eran idénticos biológicamente, idénticos. Entonces, eso te puede decir, Irma, ¿qué alianza hay ahí? Entonces, nosotros debemos de sanar las heridas y los vínculos con los hermanos. Ahora, ¿por qué se rompe la hermandad? Esa era mi próxima pregunta. ¿Por qué se rompe la hermandad? Porque alguno o los dos en el grupo tienen dos niños interiores tan lastimados que no pueden tratarse como adultos. Entonces, sigue la guerra de los niños, pero en cuerpos de adultos. Y cuando ya es una guerra en cuerpos de adultos, ya es una guerra más dolorosa. Ya existen las ofensas, ya existen las malas intenciones. O sea, ya hay otras cosas que debemos de sanar, Irma. ¿Cómo se puede ayudar a una familia que posiblemente, como en el caso de la mía, que éramos tantos. Sí, yo sé. Y que sea uno de ellos nada más. Como decías tú anteriormente, a lo mejor drogadicción, alcoholismo. Como que sea uno solamente, que esté separado de toda la familia, por cualquier conflicto que sea. Con que uno más de la familia lo integre, desde su corazón. Con uno. En este caso, que tú digas, en mi corazón lo tomo tal como es. Amo a mi hermano. Sé que tengo que tener distancia. Sigue integrado. No está bien porque, bueno, pues reacciona, pelea, se pone mal. Pero jamás, jamás voy a hacer un juicio de su historia. Y solamente lo voy a colocar con infinito amor en mi corazón. Es mi hermano. Eso me gusta. Me gusta mucho que sigas enseñándonos, Fanny, a qué tan importante es el amor, no solamente hacia nuestros padres, pero hacia nuestros hermanos. El hecho de que no convivamos posiblemente con ellos. La importancia de seguir guardándoles ese respeto que es tan importante. Pero también, yo te veo. ¿Cómo es? Sí. Yo te veo. Yo te veo. Yo te escucho. Yo te escucho. Y yo te reconozco. Y yo te reconozco. Cosas tan simples a veces, pero que incluso nos cuestan tanto trabajo decirlas, ¿verdad? Y entonces es, yo te veo. Yo te escucho. Yo te escucho. Y yo te reconozco. Y yo te reconozco. Entonces, si ustedes están pasando posiblemente por una situación familiar como esta, el hecho de que reconozcamos a nuestros familiares, a nuestros hermanos principalmente, es muy importante, pero el respeto también, ¿verdad, Fanny? Y estas tres frases que acabas de decir, Irma, que bien las aprendió Irma, bien las tiene ahí, son de esas frases y de esas palabras sanadoras que Bergelinger encuentra que calman el alma y que incluyen todo y que todo lo ponen en orden. Otra frase importantísima, Irma, y tan difícil de llevar a cabo es, tal como fue, fue perfecto. Ay, qué difícil es. Claro. Imagínate cuando yo le digo. A mí me costó mucho aprender esa, Fanny. Cuando yo digo, tal como fue, fue perfecto, y yo vengo de un abuso. Imagínate lo que se necesita trabajar para que yo mire ese abuso, en ese momento, con esa circunstancia, como una herramienta para mi crecimiento. Es muy difícil, es muy difícil, porque es mucho más fácil, Irma, estar en el dolor, en la victimización. Y eso te va a ayudar a avanzar. Claro, claro. Cuando yo volteo y digo, porque esto es algo de conveniencia, ya no es de constelaciones, esto es de mañas mías, de mañas de Fanny. Y muy importantes, a mí me encanta lo que aprendo contigo, porque de verdad, hay una paz interior en mi ser, desde que aprendí detalles y palabras tan sencillas, pero tan difíciles. Y tan importantes de tenerlas siempre al frente. Y yo esta maña que digo es, tienes dos caminos, Irma. Uno es ir atrás para revolcarte en el dolor y salir igual o más manchado de lo que estabas. O es ir atrás, mirar con respeto y compasión lo que surgió atrás y avanzar. Fíjate que la semana pasada, te repito, quisimos verte clonado y no lo logramos. Me hubiera venido corriendo. Hablamos de las víctimas y las personas que son víctimas y hablamos también de ti, donde tú mencionabas en el programa anterior lo difícil que es lidiar con una persona que se victimiza y las personas que por lo general se acercan a otros para, por lo general, como lo decimos nosotros, para jodernos, ¿verdad? ¿Qué le puedes decir tú a estas víctimas que posiblemente están viviendo en ese dolor, Fanny, y que no se quieren dar cuenta de que no son víctimas primero que nada y que necesitan ayuda? Y que quizás, Irma, en el momento de la acción fueron víctimas. Y puedes reconocer su dolor, pero después hay que moverse. Hay algo también que aprendí y que a mucha gente le hace un ruido muy tremendo, Irma. O sea, tú no tienes fuerza para ir a la vida de las víctimas. Tú tomas la fuerza de los perpetradores. Esto es algo que a alguien no le gusta. A la gente no le gusta escuchar esto. Pero el que perpetúa el crimen o la acción es el que hace el movimiento. La víctima se queda quieta. Para tomar energía hay que mirar atrás a los perpetradores. Y fíjate bien. ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Qué nos quieres enseñar con esto, Fanny? Vamos a suponer que tú vienes, tu herencia sistémica viene de criminales de guerra. Entonces, tú dices, qué vergüenza. Esto nadie lo debe de saber. Entonces, no hay movimiento para ti en la vida. Pero si tú volteas, miras esto, desde la mirada de lo que ellos eligieron, y dices, esto es tuyo y con amor lo respeto, y con tu mirada de amor voy a la vida de forma diferente. Entonces, tienes toda la fuerza del perpetrador para hacerlo en sentido contrario. ¿Estás enseñándonos nuevamente a no esconder secretos? Los secretos, Irma, lamentablemente están relacionados con dos puntos. Uno es rechazo y el otro es vergüenza. ¿Por qué hacemos secretos? Porque ese secreto trae con ello alguna vergüenza, ¿sí? Alguna pena muy grande. Y eso te hace también que posiblemente sigas mintiendo y pretendiendo ser algo que no eres. Y te enredas, te enredas. Y te sigues enredando. Porque ocultar un evento de ese tipo, pues igual y tú hiciste ese secreto, lo ocultaste, y ahí quedó, ya no te enredaste más. Pero tu siguiente generación tiene que desenredarlo. Entonces, el siguiente probablemente va a repetir una historia similar para que tú aceptes que eso ya pasó. Voy a dar un ejemplo. Vamos a irnos, por ejemplo, cuando las personas ocultan en la familia un abuso sexual. Por ejemplo, yo vivo un abuso perpetrado por un tío, por un abuelo, por un hermano mayor, hasta por el propio padre. Y esto se me pide que se guarde, que se calle, porque es una vergüenza. ¿Cómo le vamos a decir a la familia y a la colonia que fuiste violada por mi hermano, o el hermano de tu papá, o por el abuelo? Si se tiene una imagen de ellos. Entonces, se esconde. Increíblemente, todos los abusos escondidos vienen en cadena en las siguientes generaciones. Y te encuentras que la hija, la nieta, la bisnieta, todas son abusadas. ¿Sabes cuántas veces hemos tenido esta conversación, Fanny? Sí. ¿Y sabes cuántas veces más tenemos que tenerla? Muchas, muchas, Irma. ¿Sabes cuánta gente que nos está viendo en estos momentos y todavía no se atreve a denunciar, a pedir ayuda, a decir, yo fui esa víctima abusada y quiero pararlo? No quiero que esto le siga sucediendo a mis hijos, ni a mis nietos, ni a mis bisnietos, ni a nadie. Aquí se detiene. ¿Y cómo se detiene? El trabajo está en ti, el abusado. Es mirar qué fue ese abuso, trabajar con el dolor, porque eres víctima en ese momento, y después mirar y liberar ese evento. Y decir, ahí se queda, lo acepto, porque no hay forma de cambiar el pasado. No porque yo esté enojada con el abuso, el abuso va a dejar de existir. Pero si yo puedo transformar mi energía de coraje con una energía de sanación, libero a todos. Ya los demás no tienen por qué venir a repetir el abuso, porque ya ese abuso está afuera. Y por eso las terapias de Fanny Dorán se llaman Transformando Vidas y me encanta. Creo que tenemos por allá mensajes con la audiencia, un tema interesantísimo, porque seguimos repitiendo las historias de nuestros antepasados. Segunda parte, Naya, ¿cómo estamos allá de preguntas? Bueno, tenemos a María Isabel Ortega que nos manda saludos, a María L. Oza que nos dice que ya lo compartió el programa y nos manda saludos. Dice que le encanta la decoración de Juan y también tiene una pregunta a ella. Dice, ¿cómo asimilar cuando un papá que no reconoce a sus hijos? ¿Cómo asimilar? Ok, el primer punto es, gracias porque me diste la oportunidad de tener estos hermosos hijos. Y puedo comprender que solo estabas listo para eso. Solo para eso. Hay pactos, hay pactos previos. Y eso es un programa, pero total, donde en algún momento de la creación y de la formación, yo hablé con mi pareja anterior y le dije, quiero hijos. Estos hijos que tú y yo podemos crear van a esto y a esto. Y él me dice, está bien, pero yo solo puedo ayudarte a engendrarlos. Y la otra persona dice, no te preocupes, yo me hago cargo de lo demás. Entonces no se vale después la victimización. ¿Cómo estás reclamando? Yo, yo sola he sacado a mis hijos. Por eso les digo que peleo mucho con las cuatro por cuatro. Claro, claro. Miren, yo les digo esto. Alguien me decía el otro día, no, estoy muy enojada porque mi mamá lo hizo mal y mi papá tenía familia y mi mamá se embarazó de él. Y yo le digo, a mí me da tanta alegría y bendigo tanto al ojito alegre de tu padre. Y a tu mamá que le dices que fue una cualquiera porque aceptó a un hombre casado. Pero, benditos, porque si no, no estaríamos tú y yo platicando. Si ellos dos no hacen eso, tú no naces. Agradece, por Dios, deja de mirar su historia. Su historia es de ellos. Lo que ellos vivieron y lo que ahí pasó es corresponde solamente a ellos. Tú agradece, gracias mamá. Ahora, corrígeme, aprovecho también para que me saques de la duda. Yo decidí los padres que tengo. Yo los elegí. Entonces tú los elegiste. Naye, ¿tenemos más preguntas? Aquí mandan saludos de Mariposa Monarca. Dice, eres extraordinaria, ma. Ah, mi chiquito. Dice que la admira mucho y que este es un gran programa. Muchísimas gracias. Mi niño hermoso. Gracias por soportar todos mis mensajes. Sí, te quiere. Te quiero mucho, mi mamá. Yo también te quiero mucho. Enrique Javier Mañón. Dice, eres extraordinaria, ma. Mi chiquito. Ay, qué bonito. Adrián Campos, felicidades por tener a mi querida prima. Ah, es mi prima Adriana. Déjenme decirles, hay una historia interesantísima. Esta familia, esta amorosa familia, me llena mi corazón, son mi familia de adopción. Y en ello había una vinculación, Irma. Cuando tú dijiste que nosotros elegimos a los padres, bueno, yo necesitaba llegar a esta familia maravillosa, a los campos, Saúl, que es la familia. ¿También eliges a tus padres adoptivos? Lo que sucede es que yo no podía llegar de manera con ellos por su historia y por lo que mi mamá honraba de no poder ser madre. Entonces, hay unos que dicen, yo lo hago y después te entrego con ellos. Entonces, ni siquiera las adopciones pueden ser juzgadas. Ay, qué bonito. Bendita la hora en que ellos dos, los biológicos, dijeron sí y me pusieron en manos de esta maravillosa familia. Porque te voy a decir algo, soy adoptada y lo digo con mucho gusto y no adoptada porque la palabra no sería así porque yo no viví un proceso de adopción. Ahí hubo una negociación media turbia y yo no tengo en mi página, en mi registro, que yo haya sido adoptada, sino aparezco como hija biológica, legítima, que mi mamá tiene una fe de alumbramiento. Y tú no me preguntes cómo, esas son las cosas que se pueden hacer en México y bendito que lo hicieron, ¿no? Pero a lo que voy con este saludo de mi prima es que esa familia era la que yo necesitaba para crecer y curiosamente, a pesar de que no hay un lazo sanguíneo, hay un amor muy grande entre todos mis primos y yo y eso no tengo cómo, cómo pagarlo. A mí me hace mi corazón así de gigante. Cuando me dicen, y no sientes feo que no tuviste a tu familia. A ver, espérame, sí tengo mi familia. Tú tienes tu familia. Tengo mi familia. Y muy amorosa. Aquí están, aquí están mis primos, aquí están. Esta es mi familia. No hay una vinculación sanguínea, pero me muestra que el poder del amor es mucho más grande que una vinculación sanguínea. Fíjate que hoy acabamos de aprender algo muy importante también. ¿Qué posibilidad hubiera sido si tú no hubieses descubierto que eres una hija adoptada? ¿Eso pudiese hubiera pasado en tus hijos si tú no hubieras entrado a todo este conocimiento tan espectacular? Entonces, cuando no eres consciente de tu historia, hay una guerra interna muy fuerte. Por ejemplo, Irma, esta es una experiencia que comparto con ustedes. Como mi historia estaba oculta, había un secreto, los padres biológicos, lo que yo no había arreglado con ellos se lo estaba cobrando a los de adopción. Entonces, mi enojo con la madre biológica lo reflejé en la madre de adopción. Entonces, a mi mamá le fue como en feria conmigo y a mí con ella. Porque vivimos una historia de cállate y cálmate y yo te doy. Diles y diretes. Sí, sí. Y peleábamos mucho. Y mi enojo, mi frustración era ese dolor interno que no tenía una explicación y que yo lo proyectaba en ella. Pero si esto se me hubiese dicho desde pequeña, ella y yo hubiéramos podido fluir maravillosamente bien. ¿Por qué? Porque yo lo hubiera tomado totalmente, sin ese dolor. Porque el abandono deja un dolor. Aunque fui muy pequeñita, déjenme decirles, es una historia maravillosa, pero yo acababa de nacer cuando ya estaba en las manos de mi mamá y de mi papá del corazón. O sea, no hubo que me quedé un tiempo en el hospital o que fuera un día. Fue un mediato. No, fue saliendo de mi madre biológica a las manos de mi madre de adopción. Bueno, entonces imagínense esa vinculación. Muy fuerte. No, fuertísima. Pero, Irma, una vinculación de mucho amor porque cuento con cuatro. Sí. Yo siempre le digo a la gente. Suertura. Yo tengo cuatro. Tú tienes dos, pero yo tengo cuatro. Y tú tienes solo cuatro abuelos y yo tengo ocho. Es cierto. Sí. Y tú tienes dieciséis bisabuelos, pero yo tengo treinta y tantos. Entonces, cuando yo veo. Yo nunca te he preguntado si tienes hermanos carnales. Debo de tener, Irma. Debo de tener. Tengo una hermana de adopción y con esa hermana, ese secreto, también tuvo una frecuencia que a ella la afectó mucho. ¿Por qué? Porque la desplacé del lugar de primogénita. Entonces, si esta verdad hubiera estado ahí. Vamos a hablar de los primogénitos del próximo programa. Sí. Les voy a hablar del orden de los hermanos. Me parece excelente porque, de verdad, que todo este mundo sistemático es tan extenso y tenemos que seguir aprendiendo. Naye, hay más preguntas de la audiencia. Bueno, aquí tenemos a Araceli Silva de Duarte. Saludos, bellas. Enrique, Javier Mañón. Excelente programa. Irma y Juan. A todo el equipo. Gracias. Eduardo Mendoza, nice to see you ladies. Ana Varela, hermosas, encantada de escucharlas. Ay, tan linda, Anita. Esa Sila Pérez tiene una pregunta. ¿Qué tan accesible económico es una constelación? Y si se tiene que hacer una consulta previa antes de la constelación. Bueno, el punto es, la medida del precio, pues, depende de cómo estés tú pensando en qué costo tiene. Pero, bueno, pueden, y lo pueden saber todos, la constelación te cuesta 300 dólares. No, pero hay gente que se habla en privado. A la vida hay algo medio raro. No, aquí está. Ahí está el número. A mí me desespera cuando ponen inbox. Inbox. ¿Cómo? No hay nada que esconder. ¿Por qué? Eso cuesta. Sí. Ahora, una consulta previa depende. Tú decides si quieres ir a hablar un poco antes de esto o quieres llegar a la constelación. O si son como yo y se lanzan a la constelación. Sí, sí, sí. Yo no quise previo nada. Yo dije a lo que te truje. Y luego a lo previo vino después. Ah, pues, Juanito, pregúntale. ¿Cómo te fue, Juan, eh? ¿Tú fuiste previo o también te lanzaste? No, llegó directo. Bueno, también tenemos a Monique Samos, que manda saludos. Benjamín Martínez, gracias por habernos dicho que no se escuchaba tan alto. Entonces, ya arreglamos aquí nuestro audio. Muchísimas gracias. Habíamos pisado los micrófonos. Sí. Margie González también nos manda saludos. Cari Sandler. Gabriela Urbina. Cari Sandler dice, muy interesante programa. Un abrazote para ustedes. Ramona Carrasco también manda saludos. Y dice que nos manda muchas bendiciones. Gracias por la información. Abrazos, bella. Fanny. Ay. Ah, y Marta Llamas dice que qué lindo programa. Saludo, bella. Ay. Muchas gracias, Marta. Qué hermoso. Y de verdad, cuando hablamos también, Fanny, sobre las adopciones, no hemos entrado a fondo de esto tampoco. No, ya. No hemos desarrollado bien este tema. Es tan extenso todo esto, todo este conocimiento. De verdad, yo llevo años. Yo llevo creo que ya el centenario. Mira, pues, Irma, de conocernos, ya llevamos 10 años. Y no termino de aprender. Yo también no terminamos. Y déjenme decirles, yo esta mirada la tengo que ampliar todos los días. A mí, ¿quién me ayuda a ver de forma diferente cada día el concepto del transgeneracional? Cada uno de mis pacientes. Cuando viene con su propia historia, la pone ahí sobre, vamos a decir, en palabras coloquiales, sobre el escritorio, yo vuelvo a aprender algo nuevo. Y me doy cuenta que somos solo la consecuencia de la historia vivida de todos los que nos anteceden. Hace rato comentaste algo, hablábamos del éxito, de las personas que piensan que no tienen ningún problema, que no hay nada que arreglar, porque yo tengo éxito, yo soy un gran empresario, yo tengo unos hijos ejemplares, tengo un marido estupendo, tengo todo lo material posible ha habido y por haber, y mi pasado ni me acuerdo ya, ya lo sané. ¿Qué pasa? Normalmente, Irma, esa frase es cuando alguien tiene muchísimo miedo de lo que realmente está viviendo. Sí, sí hay en muchas gentes éxito. Yo les platiqué, y creo que son de las poquitas constelaciones, donde alguien vino a hacer una constelación. Tenía muchísimos hermanos, Irma. De veras que era un orden en ese sistema que me dejó con la boca abierta. Creo que yo estuve en esa constelación. ¿Te acuerdas, Irma? Yo recuerdo las palabras de Fanny, y qué bueno que lo mencionas, y si lo quieres compartir adelante. Donde Fanny al final dijo, le preguntaste, ¿por qué estás constelando? Sí, porque cuando vimos esa unión, eso resuelto, que en esa familia se hablaba con amor, no había juicio. Todo era bonito. No, no, yo dije, este hombre es de los pocos, y él venía no con esa soberbia. Él nunca entró diciendo, yo soy perfecto, mi familia está súper bien. Él entró y dijo, ¿qué puedo hacer para mejorar a mi familia? Fíjense nada más. Y ahí es cuando me doy cuenta que no hay, no hay problema. Problemas cuando me dicen, yo tengo todo, y digo yo, bueno. Como cuando llegó Irma y dijo, quiero resolver todos los asuntos de mi familia, y me dice, pues el único que hay que resolver aquí es el tuyo. Qué gran aprendizaje. Sí, Irma. Estaba yo el otro día leyendo algo que me llamó muchísimo, una frase muy pequeñita, y decía que el principio de sanar es el principio de hacerte cargo de ti y dejar de querer que los demás te lo resuelvan. El principio de sanar, me gusta. Es el principio de hacerte cargo de ti y dejar de esperar que los demás te lo resuelvan. También existe otra frase. O sea, que deja de ser la víctima. Exacto. Y otra es también muy interesante, cuando me hago cargo de mí y de mis situaciones, dejo de molestar y de pedir que el otro cambie. Ya no necesito que el otro cambie. Ok. Yo, 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 hacia dónde me muevo, yo qué veo, qué quiero hacer yo. Y si yo soluciono, les aseguro, miren, les puedo poner la mano en el fuego. Si yo resuelvo, Irma, ya no necesito que Juan, ni Naya, ni tú resuelvan nada. Yo ya vi mi mirada y ustedes tal como son, son perfectos. Y eso lo viví yo en carne propia. Naya, tenemos más mensajes o preguntas. Bueno, aquí dice una persona que, bueno, lo manda a un privado, ¿cómo puede dejarse odiar a las familias que les causó que tuvieran, que cometeran un acto de suicidio? Ok. Recuerden, pareciera que los demás llevamos hacia otra persona al suicidio, pero en realidad el suicidio es una decisión muy personal. Podemos decir, fue por esta y esta razón. Ok. Yo puedo decir, yo me suicidé porque yo estaba enamorada de Juan y Juanito jamás me volteó a mirar y yo lo busqué y le rogué. Y llegó un momento en que él me puso una orden de restricción. Dijo, no te quiero ver. Y entonces yo tomo la decisión de suicidarme. Esa no es la responsabilidad de él. Soy yo. Y claro. ¿Cuándo es mamá, papá, hermano? No, pareciera nadie, pareciera. Habría que hablar muy a profundidad y es un tema y si lo quiere hablar, nosotros lo podemos trabajar. ¿Cuál es tu número de teléfono, Fanny? Es el 602-725-4749. Pero en un programa, Irma, ella puede hacernos la pregunta o el planteamiento. Y podemos desarrollarla. Y lo podemos desarrollar. Eso sería muy interesante. ¿Te interesa que pudiéramos desarrollar tu tema la próxima vez que esté Fanny con nosotros para que también la audiencia sepa y vea cómo se va desarrollando todo esto? Cómo se mueve. Claro, siempre va a haber un perpetrador y una víctima. ¿Ok? En este caso alguien toma la decisión del suicidio por algo que la familia le hizo. Pero habían dos caminos. Soltarlo y seguir avanzando o cometer suicidio. Y a veces, lamentablemente, el suicidio es una forma de decirle al otro, me la paga. A saber cómo cargas el resto de tu vida, con mi muerte. Eh, claro. ¿Qué difícil? Pues una forma de, con esto te va a doler. Por todo el dolor que me causaste, yo te... Me decía alguien en consulta, alguien muy joven, que lo trajeron conmigo con tres intentos de suicidio. Y me dijo, al final de la historia, porque todo me lo planteaba desde, me duele, me siento solo, me siento perdido. Y bueno, empezamos a trabajar con figuritas. Y al final me dijo, pero el día que yo lo logre, ellos, mi padre y mi madre van a llorar. Y se van a revolcar hasta el último minuto de su vida. Porque me voy a quitar. ¿Ya entendieron dónde estaba el punto? Sí. Entonces, sí. Fueron padres no presentes. La mamá estuvo un tiempo en la cárcel, pero... Era como que los voy... Esa culpabilidad que les voy a hacer sentir cuando finalmente lo logre. Tenemos una pregunta de Juan. Bueno, hablando del suicidio, ¿no está relacionada junto con los amores ciegos el suicidio? Claro, también. También un amor ciego te puede llevar a que en esta familia desarrolles una patología escondida y te lleve al suicidio. Y tú quieras pensar que la familia fue la culpable, pero está relacionado con algo... La pena es algo que ya es inevitable. Inevitable. Muchas veces... Tienes que... Por ejemplo, si yo... Pones tú que... O sea, que yo quisiera suicidarme y me suicido. Aunque al final de cuentas, pues estoy siendo como... En cierta forma... Terminando, como usted dice, un... ¿Cómo se dice? Un amor ciego. Un amor ciego. Terminando un ciclo de... Un ciclo de vida. Porque hay algo muy importante. No hemos entendido todavía esto del suicidio, pero yo soy muy delicada con esto para explicarlo. Pero muchas personas el suicidio lo han visto como algo deplorable, algo negativo, algo que no puede ser. Pero es otra forma de muerte. ¿Sí? Como cuando yo digo, es que no vayas a manejar a tal velocidad porque te vas a matar. ¿Qué? Correr un coche a 200 millas por hora no es un suicidio. O las drogas también. Y es fascinante. Las drogas. Es una adrenalina. Increíble también. Pero te lleva. Pero te lleva al suicidio. Tú lo dices, se suicidó. Tú dices, tuvo un accidente. Tuvo un accidente. Bueno, también vamos a hablar, ya que entramos al tema de los suicidios, cuando los jovencitos, Fanny, deciden suicidarse y quitarse la vida, ya sea con pastillas o de alguna otra manera. Bueno, también hay que recordar, y es muy importante tomar en cuenta qué antecede a esto. Hay que hacer un análisis. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en la familia? ¿Qué no se ha resuelto? ¿Qué hay escondido? También hay que ver en qué posición está el hijo, porque muchas veces el pleito entre papá y mamá, eso que no se resuelve nunca entre papá y mamá, lo resuelvo yo, ¿cómo? De esta manera. Quitándome la vida, pero no para yo resolverlo, sino con esto les muestro a ellos dos que parte de lo que ellos dos formaron ya no existe. Ay, qué triste. Qué triste realmente. Parece que tenemos más preguntas de la audiencia, Naye. Bueno, a Tris Flor Mari dice que le encanta el programa. María Oza dice que muchísimas gracias por sus sabios consejos. María Oza dice que si la ansiedad de qué es sedetiva. Y Tris Flor Mari dice que le gustaría ir mucho a las constelaciones, pero lástima que vive en New York City, a veces, NC. North Carolina. O North Carolina. Este, yo creo que sí puedes hacer las constelaciones. ¿Telefónicas? Sí, claro que sí. Y lo interesante de esto es que un día que ella tenga interés de hacerlo, podemos poner la computadora un domingo, que está en el grupo, y ella puede observar cómo se da una constelación. Oye, qué interesante. Para todo hay solución. Eso es muy interesante saberlo también. Entonces, si te interesa, también vamos a dejar la información de Fanny para que se comuniquen con ella. Y bueno, aquí dice Tercila Pérez, dice, una pregunta a Fanny, dice, Fanny, ¿crees que todos, al menos en alguna ocasión, pensemos en el suicidio? Yo podría decirte que no todos, pero la gran mayoría sí. Es más, el suicidio sin llevarse a cabo está en la frase que uno dice, ay, no, ya, me quisiera morir. Es un pensamiento. Ay, no, ya, ya, que esta vida se acabe. Ahora sí que paren al mundo. Todos esos es un pensamiento que surge, pero de ahí a la acción, pues ya está una pauta. Es muy diferente. Ahora, es muy importante tomar en cuenta esto. Cada vez que alguien te dice que se va a quitar la vida, por favor, quiten menos esa idea de que es perro que ladra no muerde, ¿eh? No. Se los digo como especialistas. Si alguien te dice eso, hay que poner toda tu atención. Te está diciendo su primer grito de auxilio. Y lo hemos repetido muchísimas veces y hemos traído a Fanny a hablar solamente del tema del suicidio por personas que, como ustedes, nos han hecho llegar el mensaje privado que se quieren quitar la vida. Entonces, este consejo de Fanny muy importante, si alguien le ha dicho a usted que se quiere suicidar, hay que tomar acción, hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. Y, bueno, a la persona que lo está padeciendo, hay que decirle siempre que hay muchos caminos más, porque este es un camino. Esta es una realidad. Este es un camino. Yo les digo a la gente que muchos de los accidentes automovilísticos, muchas de las enfermedades, son formas de suicidios inconscientes. 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 Y ahí no decimos nada. Claro, claro. Sí, porque las enfermedades también yo he aprendido a través de ti que es algo que nosotros mismos nos causamos. Sí, nosotros las generamos a través de todas estas emociones a las que no le damos una canalización correcta. Cuando nosotros guardamos emociones, vamos, el cuerpo no puede, no es un depósito, no es un bote. Y como no le puedes acumular basura, él busca la manera de sacarlo y aparte de hacerte un llamado. Y a mí me disgusta mucho cuando la gente dice eso te lo mandó Dios porque fuiste mal o algo. Dios no castiga de esa manera. Dios no manda nada de eso. Adelante, Nay. Angélica Montoya dice que eres la mejor psicóloga y la mejor psicóloga y consteladora y que te mando un gran abrazo. También Nadia Hassani dice que si se puede ayudar a un hijo con adicciones y tris, dice que sí le encantaría mucho, que ella ve mucho los programas en vivo y ella vive en North Carolina. También Patricia Lizárraga manda saludos y Ramona Carrasco y Benjamín Martín. Hubo una pregunta que la perdí, Nay. Que si se puede ayudar a un hijo con adicciones. Claro que sí. Y déjenme decirles algo importante. No necesitan traer al hijo porque mucha gente me dice, es que te lo voy a decir. No, no, no. Primero vamos a ver contigo. ¿Y qué tal a un marido? No vas a traer al marido. Vas a empezar por hacer y reconocer qué pasa contigo y por qué tienes ese conflicto con él. Miren, no existe, y les vamos a hacer un programa especial de pareja, no existe conflicto entre parejas. Son conflictos de niños interiores dañados. Comprometida. El próximo programa entonces lo vamos a hacer solamente dedicado a los problemas de las parejas. Oye, qué interesante. Entonces tú si tienes un familiar, un hijo, un esposo con problemas de adicción, ¿vienes tú primero? Claro, y cuando tú haces una constelación, le das oportunidad al alma de todos los que pertenecen a ese grupo de mirar con amor de dónde viene. Y automáticamente va haciendo... La gente está bien confundida, ¿sabes, Fanny? La gente se sigue confundiendo en todo esto de que no tiene que ser la persona. Bueno, yo siempre les he dicho, ve tú, infórmate tú, y vamos a ver qué sale de ahí, ¿verdad? Perdón, Naye, parece que tenemos más preguntas de la audiencia. Están pidiendo el número de teléfono. El número de teléfono. Y aquí, ¿dónde se pueden comunicar? Comunicar y aparte, ¿cuáles son tus redes sociales? Ok, bueno, les voy a dar ahorita, con Naye se las mando porque eso se encarga aquí. Lo vamos a poner ahí en el mensaje también. Pero el número es 602-725-4749. Ahí directamente pueden hablar y ya de ahí les damos un poquito más de información. Y como les dije, todos pueden accesar y estar presentes, aunque sea por medio de la tecnología, para ver cómo es un movimiento de una constelación. Y escúchenme, el otro día a mí me decían, no, 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 es que esto es cierto, usted adivina, le dije, a ver. Bueno, te han dicho bruja anteriormente. Y lo de bruja te lo creo. Yo te digo mi hada madrina. Yo te estoy que nada más me falta encontrar la escoba, pero no, a lo que voy es, me dicen adivina. Serías muy bonita, bruja. Sí, ya lo sé, en mitad de otras vidas, yo creo. Y me dicen que cómo adiviné. No, mija, si yo adivinara, tú crees, ya me hubieras sacado la lotería. Y me hubieras ayudado a mí también, ¿verdad? Sí, sí, en mitad, no adivino. Hay un lenguaje específico en esta resonancia, en este campo, que es un campo cuántico, que nos ayuda a mirar desde otra capacidad, de otro entendimiento. Y entonces puedes ir describiendo los movimientos, pero no, ojalá fuera. Ay, qué bueno que tú lo explicas, porque a mí cuando me preguntan, yo nada más les digo, vayan. Sí, es que no es tan fácil de explicar. Tiene su, su enredo ahora. Es un proceso. Exacto, Irma. No creas que en una constelación está entendido e integrado y resuelto todo. Es un proceso, Irma. Y muchas veces, porque la gente dice, ¿cuántas constelaciones tengo que hacer? No te preocupes, haz la primera y deja que fluya. Igual. Que se empiece a mover tu sistema, tu sistema familiar es lo que yo les digo. Y lo hemos visto. Hay personas que hacen un movimiento y traen una resonancia en cadena impresionante. Hay otras que requieren de más. Bueno, imagínate, hay familias que tienen tantísimo historial de sus antepasados, que, óyeme, con una constelación, pues también sería en chino, ¿no? Por muy, por muy maga o bruja que fueses, yo creo que no se puede hacer. Ni la persona está capacitada para entender y recibir tanta información de golpe que ni siquiera se va a poder dar en un proceso. Yo creo que tu alma tampoco estaría preparada, ¿verdad? El alma conoce todos los episodios, pero los necesita ir asimilando por partes. Eso me gusta. Y sobre todo tu alma asimila, asiente y te libera. ¿Naye? Tenemos un saludo más de Eva Galas, hermosa mi doctora y gran maestra. ¡Naye! Bueno. Quisiera, no soy doctora, pero yo les agradezco. El otro día alguien me dijo, por ejemplo, hay quien tiene, ay, algo con que, como dijo Naye. Pero tú eres muy buena, tú eres muy buena. Me dijo, pero doctora. Naye ahorita no lo repite otra vez. Sí, pero doctora, ¿por qué? Le dije, no soy doctora, tengo una maestría, tengo una licenciatura en psicología, pero no soy doctora. Pero si alguien me dice, con amor, doctora, yo tomo. Lo voy a aceptar. Y si alguien me dice, Fanny, si alguien me dice, terapeuta, como ustedes me quieran decir. Pero ya lo saben, para todos aquellos que les enoja, yo tomo como me quieran decir. Para nosotros eres nuestra gran maestra, nuestra gran amiga, te queremos muchísimo. Tenemos una invitación abierta para ti con un tema súper interesante. Para todos ustedes que nos acompañan cada semana, muchísimas gracias. Estamos en vivo desde The One Decor, muchísimas gracias. Juan García, si usted tiene cualquier tipo de eventos, bueno, lo único que tiene que hacer es llamar al 487-2210. También les invitamos a que visiten la página de nuestra amiga Marta Llamas al www.martayamas.com y déjenos su correo electrónico que le van a recibir información de parte de nosotros. Naye, ¿alguna pregunta que tú tengas para Fanny? No, no, me... Suéltate, Naye, suéltate. Bueno, no tengo preguntas, pero antes de irnos, quiero darle las gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy y que nos sigan mandando mensajes. Antes de irnos, quiero decir el último mensaje que está entrando aquí. Dice Sandra Costa, buenas tardes. Así es hasta que me... A ver, es que se me... Hasta que se me sepa... Así es hasta que se me separe... Hasta que me separe... Es que como está ahí blanco, vamos a ponerlo aquí en el... No te preocupes, Naye, aquí tenemos tiempo. Tanta luz, ahora sí tanta luz. Estamos bien alusadas. Súper alumbrada. Estoy deslumbrada aquí. ¿Cuál es el nombre de ella? A ver, vamos... Ella se llama... Sandra Acosta. Sandra Acosta. A ver, un momentito, Sandra. Y sí, Fanny, yo creo que estos programas de una hora son definitivamente casi imposibles de verlos, de desarrollarlos, pero vamos a seguir trayendo este tipo de programas para ustedes. Recuerden, hoy se hizo un programa especial para Fanny porque no vamos a estar el miércoles, pero regresamos a nuestro horario regular. Naye. Ok, Sandra Acosta, disculpa que hace ratito no podía ver tu mensaje, pero dice muy buenas tardes. Así es, hasta que me separe del papá de mis hijos, entendí que él estaba dañando a su niño interior y no lo supe comprender. Ahora es demasiado tarde. Yo lo bendigo con todo mi corazón y es lo que ella... Qué bonito, ¿verdad? Fíjate qué hermoso, reconocer que no era alguien que te quería atacar ni dañar, sino que había un niño interior ahí y que ahora lo puedes bendecir. ¿Por qué? Porque bendecirlo a él es bendecir a tus hijos. Eso es un regalo de... ¿Cómo los separan? ¿Cómo le quitas a tus hijos la parte de papá? Entonces, la historia que haya sido, por favor, una bendición para esos padres que no han podido estar o esas madres que no han podido estar. Fanny, antes de irnos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre, un honor, un lujo tenerte en el programa. Y déjanos con ese mensaje, con ese pensamiento tan bonito que a mí me gusta y que siempre que tengo un conflicto con alguien, me gusta mucho pensarlo y hacérselos llegarte. Yo te veo. Yo te veo. Yo te escucho. Yo te reconozco. Yo te reconozco. Ahí está. Muchísimas gracias. Irma, tío, Naye, como siempre un honor haber acompañado a este gran programa de Fanny. A todos ustedes, gracias por seguir haciendo este, su programa de Mujer a Mujer, su favorito. Recuerden que tienen una cita con nosotros la próxima semana. Hasta pronto.